Hola gente de YouTube, pero esta vez estamos aquí con un nuevo video para el canal Y si bandita, como ya vieron en el título En el anterior video ustedes pudieron ver el setup Así que ya no nos preocupa que vean el setup, ¿sí? Al final en el... en el step y que los planos épicos Miren que pusimos el post en la parte de acá atrás Así que se ve creo que más chi, más, más chingón Y pues en el video de hoy, ¿qué vamos a hacer? Puskas, les enseñará su casa Sí, banda, vamos a hacer el... Coast tour El coast tour, banda, les vamos a enseñar Cuál es mi casa, cómo está conformada mi casa, qué tengo en mi casa Sinceramente no les voy a mentir Ahorita ya se ve más bonita de que cuando llegamos Sí, no, no, no Estaba culero, ¿no? No teníamos comedor, no teníamos casi nada Y pues creo que cada avance de estos tres meses ya casi ¿No? Ya cumplimos los tres meses Pues sí, realmente Sí se han notado Y pues sin más que decir, banda, antes de empezar con el video No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video Pasarte por las redes sociales que están en la descripción E instalar cada una de ellas para que nos ayuden monetariamente Y sin más que decir, banda Ahora sí, vamos a enseñarles mi casa que es su casa Y bueno banda, ahorita estamos parados en la puerta de mi casa A lo mejor pueden ver algo básico Y pues miren, antes que nada vamos a salir Oliver, por favor, graba hacia abajo No sé si te veas la neta Entonces vamos porque no está tan chido Pero miren No me sale la res, no vivo Pues pueden ver esto Pueden ver como que una ventana por este lado así chill Es como que wow Está chida porque pues miren Por ejemplo aquí Yo me puedo poner a fumar y no hay pedo Y luego pues pasamos a mi casa Otra vez para abajo hermano Para que no se vea tanto el pedo Y pues miren Empezamos cerrándole Porque no me sale la zona en la que es pedo No me sale la zona en la que estamos haciendo baile Empezamos cerrándole Empezamos con una mesa Basita la pinche mesa Esta les vamos a contar Salió de un trabajo Así es, de un trabajo Y después se renunció A ver En el próximo video ya les contaré Quienes son los integrantes de la casa Porque si banda tenemos tres cuartos Hagan ideas Y pues si, pasamos con una mesita Un centro de mesa de una fiesta Mi mochila de mi trabajo Y en la parte de abajo pues algunas herramientas Tengo que poner la mesa por cierto Y las cosas de laica Nada pues quieres Empezamos con algo interesante Que espérame bro No grabes porque quiero cerrar la ventana Porque esto sin duda Les va a hacer un poco de intriga Podcast Empezamos de este lado No se ve nada Y empezamos con un comedor Que es cierto No teníamos comedor Cuando llegué Entonces pues Ya tenemos un comedor A lo mejor no es el más bonito Pero sin duda El comedor es Es hermoso Tenemos un centro de mesa Unas citas Y empezamos con la A ver aquí si quiero grabar Yo voy para no cagarla El pedo de Empezamos con un patio de atrás Banda Un patio de atrás Que todavía no logran ver nada El ropa interior Por eso no quería mostrar Y listo Un patio de atrás Clásico Pues su bote Sus cosas ahí Su gas Unas plantitas También tengo plantas Acá afuera Pero estos son machos Como ustedes saben Los machos no sirven Para nada Más que para el alcohol Y ya Básico Después Empezamos con la cocina Pues no es la mejor cocina Es algo básico Pues tenemos despencita Trastes Está bonita Me gusta mucho La decoración De aquí del centro Por cierto Tenemos comidita Acá de este lado Esto está bien bueno Ah sí Olviden Los trastes sucios Es porque acabamos De hacer de comer Pinche cerdo Pinche cerdo Hicimos de comer Un menjurje bien bien bueno La neta banda Esto es chido Después empezamos Con un horno Arriba pues Otras cosas Como el huevo Sería leche La leche Tortillas Conflakes Con algunos trapos Para las servilletas Con algunas bolsas Para el mandado Ustedes saben La parte del refrigerador Pues lo básico Igual Comida Todo saturado de comida Y unas cosas Aquí sí Empezamos A ver Con el primer cuarto Este cuarto Pues es normal Donde me quedo a dormir Solo Y captamos actividad Paranormal En el house Bueno banda Aquí tenemos el cuarto Donde yo me quedo Pues pueden ver Lo que es la tele Y el aparato Del easy Para ver la tele Tengo la cama Del mueble Que estaba antes Pues está ahí Con algunas cositas Tenemos algunas cosas Ahí arriba también Ropa Más ropa Cositas así básicas Aquí es donde me quedo Si se preguntan La cocina La cortina Esa pinche cobija Porque está Pues es para que se vea La decoración De los leds Banda Así que pues X Empezamos ahora El baño Manda Si Si wey Porque apestas Ey mi celular Este celular No hay duda Ey es laica Mierda Que es eso Hostia Empezamos con esto Eres un mal dueño Si Luego acá El baño clásico Pues Regalera Todo el miedo Un baño Un baño Pues lo que tiene Un baño Y ya Una persona que usa el baño Allá del otro lado Tenemos lo que es El otro cuarto Ahí pues realmente Les vamos a hacer un esto Está vacío Este está vacío Solo tenemos algunas cosas Como colchonetas Muy bici Hay que dormir una vez En la parte de allá Tenemos Sartenes Tenemos Cobijas Cubrebocas Mochilas Los peluches Pues están acá arriba No bici Están ahí arriba Todos los peluches Que tenía en mi cama Que ustedes recordarán Y la que está ahí Chill pasando el rato Ahí tenemos una ventana Pero como les digo Este está Un poco Mal Porque miren El puto techo Esa verga Se va a caer Y pues nos da miedo Así que al chill Este está desocupado Después pues pueden ver Lo que es el estudio El estudio Espérense Espérense O bueno Ya que estamos aquí Vamos a contarles algo Algo que tiene esta casa Que no es normal Que es un poco raro Curioso Digamos Es que Nuestro parqueo de atrás No da cualquier vista No da Una plaza O casas vecinas A lo mejor Una pinche zotehuela O una Una lámina No se No da para allá Les vamos a enseñar Vente hermanito Conmigo Lo que da Nuestra Nuestra vista Que pedo Que se cayó Ah No fue la lámina Lo que da nuestra vista Se van a cagar No se puede abrir Algo mal Si se puede Güey Algo que se puede Güey Yo la otra vez La abrí Ahí está Vamos a enseñar Exacto Nuestro patio de atrás Hacia el panteón Banda Así como lo pueden ver Exacto Nuestro patio de atrás Hacia el panteón Vean A un pinche cuervo Y Exacto Es raro ¿No? Porque pues Realmente Miren Hay unos perros vecinos Hay unos perros vecinos Y hay un panteón Exacto Banda pues Por eso En los anteriores videos Les insiste Si dejo la tantiquita Ya está Güey Porque se insiste Por eso En los anteriores videos Como que fue Ya güey Ya se me traba mucho La lengua Banda Por eso En los anteriores videos Pues como que Tapábamos las portinas Pero pues Ustedes si quieren ver Lo que es el estudio Más detalladamente Pues no olvides Pasarte por El video que les estará Apareciendo En la etiqueta De acá arriba Y ahí pues Prácticamente Fue el video anterior También Donde les enseñamos El set up A detalle ¿No banda? Y pues sin más que decir Bandita Espero les haya gustado Este video Si tienen preguntas Que quieran A lo mejor Hacernos De a lo mejor Pues qué pedo Cómo se siente Qué decisión tomaste Para esto ¿Cuáles fueron tus cosas? ¿Qué ha sido mi video? Lo que quise Sí o sea Qué se siente Qué nos ha pasado El próximo video Va a ser uno De contándoles Nuestras experiencias Paranormales Porque sí banda Nos han pasado Así que pues Esperen ese video Y si quieren más Videos de este tipo No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartir el video No mames Un gato Ahí en el panteón A la vez Miren Ahí hay un piche gato Vamos a enfocarlo Por ahí está el gato Ahí miren Ahí está el piche gato A huevos Sí lo grabé A huevos Sí nosotros Nos alegramos Por cualquier cosa Bueno el chiste Es que el estudio Da para el patio de allá Es lo raro Y aquí tenemos Una planta linda Y pues sin más que decir Bandita Pues esto sería todo Recuerda esperar El próximo video Que será más o menos Como en tres Dos días Así que pues Activa la campanita Y suscríbete Para más videos De estos Y estamos muy agradecidos Porque sinceramente Estamos viendo El recibimiento Del primer video Que ustedes vieron Hace dos Es raro Porque La noción del tiempo Y la verdad Que estamos muy agradecidos Con ustedes banda Nos están inspirando A que sigamos teniendo Más contenido Ya tenemos casa Ya podemos hacer El tipo de contenido Que ustedes nos deseen O sea Hubo un tiempo En el que ustedes Les latió Lo de cocina Lo de cocina Entonces si también Quieren que ya Le empecemos a dar A la cocina De nuevo Ahí tengo unas sopas Que va a comer Él y mi novia Como lo había dicho En el primer video Así que pues Esperen ese tipo de videos Y sin más que decir Banda Los veo en un próximo video Adiós Más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!